Música Hola aviancillos y bienvenidos otra vez Con el vídeo de esta semana voy a intentar solucionar un poco Un problema que yo tengo cada 2x3 Que es que peligro Porque estoy segura de que muchas veces os apetece ver una peli Pero por la razón que sea no encontráis una que de verdad os llame la atención Así que yo he seleccionado 5 películas que me gustan bastante Por motivos muy diferentes, ya veréis Y que en general son películas que la gente no conoce Y que a veces incluso ni siquiera han oído hablar de ellas Así que si tenéis curiosidad, os apetece saber cuáles son las 5 películas que os quiero recomendar No me voy a enrollar más y os dejo con ellas La primera peli de la que os quiero hablar es una película de la India Que puede que os suene porque si no me equivoco estuvo nominada a algún Oscar Hace como 10 o más de 10 años Y se llama Lagann En español la llamaron Lagann en las 19 de la India Esta peli es una superproducción de Bollywood La verdad es que el presupuesto de la peli era bastante alto para lo que se suelen gastar por allí Y en cuanto al argumento de la peli Esta peli trata de un pueblo pequeñito de la India En la época en la que seguía siendo una colonia inglesa Que está pasando muchas penurias porque ha habido una serie de malas cosechas a lo largo de los años El tiempo no acompaña Y los oficiales ingleses continúan pidiendo más impuestos y cada vez más impuestos El caso es que como no pueden pagar van a hablar con los oficiales de turno Y estos, casi burlándose de ellos, les dicen que podrían congelar estos impuestos durante, creo que son 3 años Si les ganan en un partido de cricket Cosa que es prácticamente imposible Porque para empezar en este pueblito de la India ni siquiera se juega cricket Entonces los habitantes del pueblo, como no les queda otra opción Deciden aceptar el partido Y la película trata sobre cómo se van preparando para este partido Lo que pasa entre medias Las relaciones entre parte de los ingleses y los indios Y demás La verdad es que es una peli superdivertida Es bastante larga Dura bastante Pero no se hace para nada, para nada pesada He visto por internet que la categoría en la que la ponen es drama A mí la verdad no me parece un drama Porque tiene partes de comedia, partes que son casi de aventuras Y sobre todo tiene mucha música No se considera un musical porque como ya sabréis en Bollywood Prácticamente en todas las películas se canta Pero en este caso las canciones son geniales Está pero que muy bien la banda sonora De hecho yo la tengo aparte de la película Y os recomiendo que la veáis Porque es muy 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 entretenida Es para todos los públicos Y estoy super convencida de que os va a gustar La segunda película de la que os quiero hablar Se llama en español Todo está iluminado Y trata sobre un chico de ascendencia judía Que se embarca en una búsqueda hacia otro país En concreto desde Estados Unidos hasta Ucrania Para intentar descubrir qué ha pasado con una mujer Que durante el holocausto nazi salvó la vida de su abuelo La historia empieza así Pero las cosas empiezan a complicarse cuando llega a Ucrania Y conoce a dos personajes muy peculiares Un chico joven y su abuelo Que se encargan de hacerle prácticamente de guía Es una peli super super entretenida Tiene comedia, tiene drama Y en general si os interesa el tema de los nazis Bueno, de los nazis no Del holocausto nazi y la segunda guerra mundial y demás Os va a gustar casi seguro Porque también toca un poquito de ese tema Es muy 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 emocionante Es probable si sois de lágrima fácil que lloréis al final Pero la verdad es que compensa Porque os habréis pasado el resto de la película Partiéndoos la caja probablemente Y además tiene otra cosa muy interesante Que es que también la banda sonora Está pero que muy bien Tiene música tradicional de aquella zona Y un par de canciones de un grupo que me gusta mucho Que se llama Gogol Bordelo Que de hecho el cantante de Gogol Es uno de los personajes principales que aparecen en la peli Si la veis os recomiendo que de verdad la veáis en versión original Porque hay un par de personajes que creo que si los doblan Perderían muchísimo Y que os van a hacer reír Pero que un montón Para los que os guste leer además me entré hace poco De que la peli está basada en un libro Que se llama igual que la película Y que está escrita por el propio narrador contando su historia De hecho a lo mejor conocéis la peli O suena por el propio libro Yo del libro no puedo hablar Porque en el momento no me lo he leído Pero ya os digo que la peli está pero que muy bien Y os recomiendo que la veáis La tercera y cuarta películas de las que quiero hablar hoy Son ya una cosa un poquito más rara Las dos son japonesas Y la primera se llama Kowai Onna En español creo que no la han traducido ni siquiera Y en inglés la han llamado Unholy Woman Es una peli de terror japonés Que está dividida en tres partes Correspondientes a tres historias diferentes La primera y la tercera realmente son las típicas historias de terror japonés A las que estamos ya casi acostumbrados Con seres sobrenaturales Las típicas mujeres con el pelo largo y tal Que acaban fechando a la gente y todo esto Pero sobre todo me parece interesante la segunda historia Que esta sí que es rara, rara, rara En la que en la trama encontramos a un chico joven Que trabaja en un taller Y que su jefe le ofrece salir con su hija Que se vuelve a enseñar una foto Ella es una chica muy guapa y tal El caso es que cuando va a recogerla a su casa La persona que se encuentra no era la persona de la foto Sino que es una persona que lleva un saco en la cabeza O sea, bueno, realmente en la cabeza no Un saco hasta prácticamente la cintura o más abajo Solo se ven las piernas Y bueno, la cosa va avanzando a partir de ahí Pasan todo tipo de sucesos raros Y es la típica película que yo la vi Y cuando acabé de ver esta parte pensé Pero... ¿Qué c*** acabo de ver? Os recomiendo que la veáis Porque no sé si os gustará o la odiaréis Pero indiferentes no os va a dejar seguro Y bueno, si sois valientes y os apetece verla Por favor contadme después que os ha parecido Porque me interesa un montón La cuarta película, como ya os decía, es japonesa también Y esta se llama Erdol Y como su propio nombre indica La personaje principal de esta película es una muñeca hinchable ¿Qué es lo que ocurre en esta peli? Bueno, pues esta muñeca hinchable Que vive con su dueño Que la trata como que fuera una mujer La pone en la comida, la baña Un día cobra vida Deja de ser una muñeca hinchable Y se convierte en una chica normal Con su conciencia, sus aspiraciones y todo esto Entonces esta muñeca sale al final al exterior Se atreve a salir a la calle Y la película trata sobre cómo va conociendo lo que hay allí Y también su historia de amor Con un chico joven que conoce en un videoclub Es una película que ya solo oyendo el argumento Te quedas un poco así a cuadros Pensando a quién se le ha ocurrido esto Pero está muy bien Es una peli bastante diferente a otras que podáis haber visto Y además me parece que refleja bastante bien Cómo puede ser la sociedad japonesa de ahora Cuando la ves realmente te das cuenta De que aunque es un país con mucha población Hay mucha gente que se siente sola Y bueno, te vale un poco para ver Cómo es esa cultura tan diferente a la nuestra Que en muchos momentos no vamos a entender Pero que bueno, por lo menos es interesante Esta no sé en qué categoría meterla Comedia desde luego tiene Es un poco también de fantasía Porque ya solo viendo que la muñeca hinchable Se convierte en una persona real Y también en momentos es bastante dramática Así que bueno, tiene de todo Y por último la última película de la que os quiero hablar Es una película de República Checa Que se llama Kuki Sebrachi No se dirá así ni de coña Pero bueno, creo que en español la llamaron Kuki regresa o Kuki vuelve Algo así Es una película de animación Que está hecha casi toda con marionetas Y que trata sobre un niño pequeño Que le diagnostican asma Y entonces tiene que retirar a sus juguetes Entre ellos Kuki que es un osito de peluche Y en la película nos van contando Las aventuras que pasa de Kuki Para intentar volver con el niño Es una peli bastante chula Tiene una estética muy muy bonita Esta peli la crearon unos estudios de República Checa Que se llama Anamanita Y que yo ya conocía Porque había jugado un par de juegos suyos independientes Que son muy muy chulos también estéticamente Se llaman Maquinario y Samoros La peli la pueden ver niños Es para todas las edades Aunque hay momentos en los que se pone la cosa un poco turbia Pero bueno, creo que también tiene que ver Con el hecho de que sean marionetas Que ya sabéis que a veces según como lo graben Puede ser la cosa un poco raruna En general toda la gente que conozco Que la ha visto le ha gustado mucho No es la típica peli de animación Que estaríamos acostumbrados en Pixar, Disney y tal Así que si tenéis tiempo Y os apetece ver alguna peli Con temática de aventuras o de animación Os recomiendo que la veáis Y ya está Estas eran las 5 películas De las que os quería hablar hoy Si ya conocíais alguna O os animáis a ver alguna Y me queréis contar qué opináis Pues mucho mejor A mí la verdad es que me encantaría saber Qué opináis de todas Y nada más Espero que pases una semana genial Como sabéis el martes tenemos vídeo nuevo de Sara Y yo vuelvo en 7 días El viernes que viene Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!